Para las organizaciones que migran a plataformas o infraestructuras web, mantener información en servicios de la nube es cada vez más común. No obstante, cuidar la seguridad de la información y los datos almacenados es una de las principales necesidades, ya que cualquier tipo de acceso no autorizado es un riesgo. Por ello, veamos qué es la seguridad de la información para uso de los servicios en la nube. La empresa Karsperski, experta en ofrecer soluciones de ciberseguridad, define la ciberseguridad en la nube como una disciplina de la ciberseguridad dedicada a asegurar los sistemas informáticos en la nube. Incluye mantener los datos privados y seguros a través de la infraestructura, las aplicaciones y las plataformas en línea que implica los esfuerzos de los proveedores de la nube y de los clientes que lo utilizan, quien se trate de una persona, una pequeña o mediana empresa o una organización. Bajo este contexto, la seguridad en la nube involucra la tecnología, los protocolos y las buenas prácticas que protegen los entornos informáticos, las aplicaciones que se ejecutan y los datos almacenados en ella. Es la encargada de proteger las redes físicas de almacenamiento y servidores de datos, plataformas de virtualización de equipos, sistemas operativos, entornos de ejecución, aplicaciones y hardware de usuario final. Algunas estrategias de seguridad en la nube incluyen tecnologías como encriptación, firewall, gestión de identidades y accesos y algunos protocolos como configuración adecuada y actualizada de los servidores en la nube, políticas de seguridad en todas las nubes y centros de datos, planes de copia de seguridad y capacitación de los usuarios. Una estrategia que puede ayudar a las organizaciones es implementar un sistema de gestión de seguridad de la información bajo la norma ISO-IEC 27001, la cual cuenta con un control específico llamado Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. Dicho control fomenta a que las organizaciones se examinen en conjunto con sus proveedores de servicios en la nube, se cumplan cuatro acuerdos indispensables. Confidencialidad, seguridad e integridad de datos, disponibilidad del servicio y manejo de la información. Y que estos acuerdos de servicios en la nube sean no negociables con el proveedor. Establecer un adecuado sistema de seguridad de la información en los servicios en la nube previene riesgos en la infraestructura digital, amenazas internas y externas y mantiene los beneficios de su uso, como la alta disponibilidad, el acceso a la información desde cualquier lugar, la flexibilidad en asignación de recursos, etc. Facilitando así nuevos modelos de producción, como el home office o la telemedicina. ¿Ya sabías qué es la seguridad de la información para uso de servicios en la nube? ¿Tu organización cuenta con los controles necesarios? Déjanos tus experiencias en los comentarios y dinos qué otros temas te gustaría que tratáramos en corto. Conoce más sobre este y otros temas en nuestras redes sociales. Y no olvides que en Global Standards compartimos conocimiento. ¡Gracias!